Es hora de terminar esto. ¿Sabes lo que se convierte de este reino? Me golpea. La ruta de Lancelot y Gawain va a descargar la tabla. Arthur se golpea por su hijo Mordred y se despliega por Avalon. Este era nuestro mundo ideal, pero no va a durar. El reino Arthur y los reyes de la tabla terminarán en ruedas. El reino Arthur que mi padre Merlin creó ha llevado a nada más errores. Pero puedo suceder con el poder del Scabbard, creando un reino que nunca termina. ¿Qué bien es un mundo que va a durar? No. No. Y no quiero. No. 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 Sir Sonic, ya has hecho suficiente. No, Sonic. No hay ningún punto en continuar. ¿Qué es lo que está haciendo? El rey nunca... ...fleas... ...hijo, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Esto no tiene nada más que ver con la cifra! ¡Vad de ahí! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sonic! The long lost light of the sacred sword! Quick, your swords! ... ... You're the aim of the sword! I don't know how it works! The only power of the sword should keep the sword be held by the sword! Quick, your swords! ¡Gracias por ver! ¡Escalibur! ¡Escalibur! ¡Hah! ¡Vamos a partirle la cara a Merlina! ¡Aaah! ¡Escalibur! 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 La reventaremos Vale Hay, muy bien ¡Uf! ¡Cuántos golpes perfectos, eh! ¡Lo he petado, lo he petado! No me acuerdo cómo se mató a Merlina, sinceramente Voy improvisando sobre la marcha Así que, pues ahí voy Vale A ver Vale Ahí voy Vale Ahí, muy bien, ven, matemos a Merlina Le cortamos en mil pedazos Como si fuera el puzzle de la pepa, pijala Se ha vuelto roja Eso tiene que ser malo, ¿no? Vale, ¿ahora qué? ¡Ah! Mierda, me ha dado, me ha dado Vale, a ver ¿Vale? ¿Vamos? Venga ¡Vamos a por la Merlina! ¡Venga! O sea, si lo haces así, creo que era más fácil de lo que es Ah, pues ya está Ostras, es que fácil era esto, ¿no? O sea, si te sabes ya el truquito para hacer golpes perfectos, sí Pero en su momento, esto a mí me costó la vida Pero bueno, ya está Ok O sea, supongo que la gente se quejó del boss de Eraser Que era como, Dios santo, hacer ese ejercicio por dos días seguidos ¡Pero lo tenemos! Le hemos reventado la vida a Merlina O sea, ok, I like this ¿Cuatro estrellas? ¿Cuatro estrellas? Lo he hecho muy bien, quiero cinco estrellas Bueno, me la pongo yo mismo, ¿vale? No pasa nada Lo hemos conseguido ¡Vámonos! A ver, ¿qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Muy bien Nada nuevo Vale Tenemos... ¿Qué tenía Merlina? Un orical con metal legendario creado con un arte ya olvidado Ah Teníamos también un broche de hielo ¿Qué es esto de Frozen? Ajá Y... No tengo nada más Bueno, pues nada Nunca sabremos qué tenía Merlina Igual tenía, pues yo qué sé Un Tamagotchi No lo sabremos Merlina Merlina Grandfather Well done, Sir Simon Thanks to you guys You can say that again To think King Arthur was but an illusion The Knights of the Round Table must now disband What foolishness is this? I'll say Hmm? What are you saying then? Have you forgotten who I am? I am the Sacred Sword Caliburn I am the one who decides who is worthy of the crown So then... You? You are the one in true King Arthur? ¿Me? ¿Me? Hey, cut it out Bueno, y aquí uno de mis temas favoritos de Crash 40 Live and... O sea, Live and Learn... Live Live, perdón Es de mis favoritos, vale Aunque casi confunda el nombre Es igual Me gusta mucho Bueno, pues hemos terminado Sonic y el Caballero Negro Que era el segundo storybook que hay El último Y me gusta mucho más que el primero Todo se ha dicho Se me hace más llevadero Me gustan más los niveles La ambientación La música, sobre todo Me parece una de las mejores bandas sonoras que tiene Sonic Pero bueno Me gustó mucho el mensaje de Merlina y tal O sea Si te pones a analizarlo de pe a pa Pues es que es un poco estúpido En plan de Pues no sé, Merlina Has arrancado tú una flor del suelo y se ha muerto Pues no tiene por qué ser todo así Pero bueno Pero en fin Entiendes un poco el punto de Merlina y tal Y descubres que No es que sea mala O sea, es la mala del juego Y me habría gustado Desde que vi en Merlina Ver a más personajes femeninos siendo villanos Yo me acuerdo cuando Se anunció Forces Y vimos a Infinite por primera vez A mí me habría gustado muchísimo Que Infinite fuera mujer Pero No lo sé Quizá en algún futuro Tengamos un personaje villano Que sea una mujer Así que por mí estupendo Pero bueno Hombre, ahí los músicos Los quiero mucho Y pues nada A mí Como despedida de esta Dark Age Que tuvimos de Sonic A mí me gustó mucho Como digo Luego aparece Colors Y la ¿Cómo se dice? El toque De hacer las cosas Es muy diferente Y ya veis que Este Sonic no tiene nada que ver Con el que tenemos a día de hoy Por así decirlo O sea No sé Estos gritos que pegaba Jason A mí me gustaban muchísimo Tío Está muy bien La escena final del juego Me gusta mucho Pero bueno Ah, fue Anima Quien hizo las escenas Oh, es genial Pero en fin Para mí Sonic and the Black Knight Sigue como juego de Sonic Es decir Si te vas a poner a jugar a un Sonic Pues dices Pues igual no Pero si buscas algo distinto A mí me gustó en ese aspecto En plan Bueno, si quieres jugar Es que era la Wii O sea Usas el Lancha Y tal Para jugar a la Wii Para mí en ese aspecto Pues cumple Vas pegando espalazos Y eso Pero en fin No sé Me gustaría que me dijerais Que os ha parecido a vosotros Y tal Pero en fin Lo dejaremos por aquí Y pues nada Espero de que os haya gustado Seguir esta serie y tal Así que Bueno Ahora ya está en el canal En HD Ahí súper guay Y pues nada Ya nos veremos en la próxima serie Que hagamos Que ya veremos un bug Cuál es Pero en fin chicos Os dejo la escena final Que es bastante curiosa Así que nada Sergi Ansega Sonic se despide Hasta pronto Pero tengo que decir No era un picnico No te olvidaste ¿Qué? ¿Qué? Todas las acción? Todas las emociones Todas las ruedas Pero hombre Podría pensado Que yo era el real King Arthur Esa es la maldita La excusa La excusa De la vida Solo olvidaste De nuestra vida No No Es cierto Te digo Yikes No Amy Espera Puta La hammer Hey You get back here Sonic Sonic